Las afectaciones por fenómenos meteorológicos en Michoacán alcanzan una superficie de más de 7.000 hectáreas en 25 municipios del estado, señaló Roberto Coutinho, director de Desarrollo Rural y programas concurrentes de la Secretaría de Desarrollo Rural, CEDRU. Llevamos a la fecha reportadas 7.995 hectáreas afectadas en manos de 2.373 productores. Esto distribuido en 25 municipios del estado y en 122 localidades. Explicó que las afectaciones climatológicas iniciaron en Michoacán desde febrero y marzo al registrarse los primeros fenómenos que dañaron algunos cultivos del ciclo otoño-invierno. Los principales fenómenos han sido granizadas, heladas, inundaciones y lluvias torrenciales e inclusive tornados, que nunca habíamos visto tornados no solamente en México, digo no solamente en este estado sino en México. Son raros los tornados, pues aquí se han estado presentando, generando afectaciones. Los fenómenos atípicos en la entidad sostuvo es una evidencia del cambio climático. Ante este escenario, el gobierno del estado, con la finalidad de proteger a los productores de la entidad, contrató un seguro ante los desastres naturales. Es un seguro que tiene una cobertura de 830 mil hectáreas y en donde están cubiertos los 113 municipios. Es decir, la cobertura del seguro está adquirida para cubrir 830 mil hectáreas. Prácticamente toda la superficie de cultivos anuales y gran cantidad de cultivos perenes que ya se encuentran en el estado. La inversión es de 185.7 millones de pesos, de los cuales 151 fueron aportados por la Secretaría de Agricultura y 39.9 por el gobierno estatal.